Buenas noches, para todas las señoras guapas que hoy no pudieron venir ¡Ay no! ¡Ay no más! ¡Allá por el casino Ferro Camillero! ¡Allá por el casino Ferro Camillero! ¡La chica que soñé! ¡Toda mi vida! ¡La chica que soñé! ¡Hoy está abrazándome! ¡Toda mi vida! ¡Toda mi vida! ¡Toda mi vida! Manuel Armando y sus estrellas. Manuel Armando y sus estrellas. Manuel Armando y sus estrellas.